Transformación digital e industria 4.0 Como sabemos, cada día más la tecnología se va incorporando hacia el mundo de la construcción. Este es el caso de la realidad virtual en el sector de la ingeniería. La realidad virtual se está convirtiéndose en un campo con una gran proyección en el mundo de la construcción y la ingeniería civil. Lo que hasta hace poco era un tema a explorar. Hoy en día está cambiando la forma de que los ingenieros y los arquitectos diseñan y fabrican las infraestructuras o edificios. Y es que la importación de escenas modeladas permite la creación de recorridos virtuales tridimensionales y en tiempo real. Esta forma además de visualizar tus proyectos antes de que se ejecuten en la realidad, también podrás interactuar con los entornos y desarrollos virtuales. Eso sí, para lograr es necesario manejar los software adecuados. En este caso tenemos el Unity 3D y el 3D Max, los más conocidos en el mercado. Entre esto encontramos también las ventajas de aplicar la realidad virtual en la ingeniería, como por ejemplo la interactividad e inmersión. La aplicación de esta tecnología nos da la capacidad de interactuar como pasear, modificar, cambiar dimensiones, etc. de manera virtual. El uso de esta tecnología es una ventaja, ya que facilita la comprensión del cliente sobre el producto, sin necesidad de que sepa leer la lectura de planos o demás detalles de ingeniería. Así como hacerse la idea del resultado final que se convierte en toda una experiencia sensorial. Facilita la toma de decisiones. Esta ventaja facilita tanto al cliente como al equipo productor, ya que es más sencillo tomar la decisión de materiales, texturas, formas, dimensiones y modificaciones. 4. Mejora la coordinación de los equipos. Además, la realidad virtual aligera los flujos de trabajo y evita posibles errores. Es más que todos los agentes relacionados con el proyecto pueden realizar sus modificaciones en tiempo real, lo que a su vez mejora la coordinación y comunicación entre ellos. Y por último tenemos la fragmentación de creación de empleo. La veracidad de la realidad virtual hace que las personas trabajen cada día más con esta tecnología. No obstante, quedan muchos profesionales sin formarse en este campo, ya que convierte en una buena opción para mejorar el desarrollo profesional. Ahora veamos qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada o también conocida como realidad mixta es una cosa totalmente diferente a la realidad virtual. Esto es porque su propósito principal no es la de cambiar la percepción de realidad y transportarte a otra, sino que busca mejorar el mundo real con una serie de objetos o paneles virtuales dentro de la realidad del usuario. Así que si jugaste Pokémon GO cuando estuvo de moda o has utilizado los filtros de cara de Snapchat, entonces ya has utilizado formas primitivas de realidad aumentada. Aquí te presento otro ejemplo del uso de esta tecnología desde una perspectiva que quizás no hayas visto antes. El término realidad aumentada es atribuida a un excientífico de Boeing, Thomas Correll, en 1990. Aumenta. Augmented viene del término en latín auger, que significa incrementar o añadir. Por eso la tecnología de realidad aumentada mejora la realidad existente. Actualmente esta industria también ha tenido grandes avances, por ejemplo los esfuerzos de Microsoft y sus HoloLens. Aumenta. Augmented viene del término en latín auger, que significa incrementar o añadir. Aumenta. Augmented viene del término en latín auger, que significa incrementar o añadir. Aumenta. Augmented viene del término en latín auger, que significa incrementar o añadir. O sea, todo lo as utilizado, que significa incrementar o añadir. Aumenta. Augmented viene del término en latín auger. Aumenta. Augmented viene del término en latín auger, que significa a menos России tan Responsorial, 1 acá o y en latín auger. Aumenta Konstantin, a español y en latín auger con unMr. Gracias por ver el video.